A lo largo de los últimos cuatro años, el Gobierno de la Nación, en actuaciones que se refieren a DIF y Renfe, ha talado cerca de 1.400 árboles y han sido autorizados por el Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, yo no he visto ni a Reta Maestra, ni a Reyes Maroto, ni a la vicepresidenta del Gobierno, ni quejarse, ni atarse, ni encadenarse a ningún árbol, porque para ellos la ley y la normativa hay que aplicarla en función de quien la solicita. Por un lado, cuando es la Comunidad de Madrid, por tanto, un Gobierno del Partido Popular, hay que encadenarse a los árboles, pero cuando es el Gobierno de la izquierda, no solo no hay que encadenarse, sino silenciar completamente esas actuaciones.